Chicos, como les dije al principio del semestre, dejen de memorizar conceptos y más bien traten de comprender de manera más profunda lo que lean y así todo lo que lean puedan aplicar a la vida cotidiana. Ahora, yo sé que la terminología filosófica puede sonar muy técnica, pero de verdad necesitan entenderla. Eso es para no caer en el error de crear malinterpretaciones. Además, recuerden que el objetivo de esta clase es poder crear una reflexión crítica. Eso es. Sí, Bruno, sí, sí. Las clases van a ser virtuales por problemas personales hasta que termine el semestre. ¿Y? Estaba pensando en aplicar una beca en Suiza para periodismo independiente. ¿Independiente? Sí, papi. Es el camino. De otra forma, no existe el periodismo. Toma, papá. Toma. Toma. Gracias, tía. Claramente hubiéramos preferido tenerlo de presente. Pero claro, comprendemos que está con una agenda súper apretada. Y mucho más con la controversia alrededor de su último trabajo. Al parecer, ese tema me ha perseguido toda la vida. Es otra cosa lo que me mantiene ocupado. ¿Su libro? Correcto. He estado leyendo un poco la copia que se tiene que llegar y... Me ha capturado. Sin dar mucho adelanto, por favor, Dr. Lucas, cuéntenos de qué va todo esto. Los avances más recientes de la neurociencia y cómo pueden ayudarnos a entender mejor el comportamiento humano. Como científico, siempre he sido muy consciente de la importancia de practicar la ética en mi investigación. Y creo que mi libro refleja ese compromiso con la integridad científica. Desde la ciencia, espero arrojar luz sobre el sentido de la vida. Y cómo nuestra comprensión de la mente humana puede ayudarnos a encontrar respuestas más profundas. ¡Gracias! ¡Bingo! El objetivo, Martín, es escanear su cerebro y obtener todos sus recuerdos. El proceso de escaneo durará aproximadamente tres horas durante los próximos tres días. Vamos a hacer historia, Martín. Lucas, hace tiempo que no te veía. Bueno, Martín, ¿puedo pasar? Pero claro, Lucas, pasar, pasar. Y ese milagro... ¿No te parece que es demasiado pronto? Eres el primero a intentar este procedimiento y no sabemos si va a resultar. Existen otros tratamientos... Lucas, Lucas... Agradezco tu preocupación. Pero... Ya tomé mi decisión. ¿Recuerdas ese debate en la clase sobre la paradoja del barco de Teseo? Claro. Ese día la clase afirmaba de que una vez toda su parte sea reemplazada, se trataba de otro barco. Sin embargo, vos decías todo lo contrario. Bueno, quizás ese día quería llevar la contra de todo el mundo. Lucas, yo tomé la decisión de someterme a este tratamiento con la única condición de que todas mis memorias más preciadas se las entreguen a mi hija. Gracias. 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 Chao chicos, que tengan buen día Chao profes Víctor, cuando entres al baño, baja el agua por favor, siempre te digo lo mismo Perdón Perdón Martín, ¿estás bien? El escáner fue completado, así que... Sí ¿Sí? ¿Estás bien? Gracias, sí, sí Ok ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias, claro ¿Seguro que no quieres tomarte un descanso? Me quedaré unos minutos más Asegurándome de que el enlace neuronal no presente fallas más tarde Bueno Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Sí ¿Pero qué haces? Es que saltó una cosa ahí, no sé qué No puede ser, por eso nunca te dejo solo en la baratoque Lo siento Jefe Utilizamos un método de proyección en el cerebro Para que de esta manera usted pueda sentir que está viviendo ese momento por siempre Mientras su cuerpo material muere Estamos hablando de un sistema de eutanasia con realidad aumentada Vamos a hacer historia, Martín Estamos listos, Martín Podemos empezar Víctor Me hubiera encantado que Lucas esté presente Me despides de él, por favor Claro Fue un gusto Igualmente No, no No, no 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 ¿Juguemos, papá? ¡Mira, papá! ¡Estoy volando! ¡Mira! ¡Mira, Mira! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hola? ¿Papá? ¿Helena? ¡Gracias! 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 Martín ¿Inicia la secuencia del enlace neuronal? Claro que sí, Luca Iniciando secuencia para el enlace neuronal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!